El Instituto de Desarrollo Rural y la Cooperativa de Comercialización y Servicios Múltiples de los Productores Agrícolas de la Península de Osa, o SACOP, desarrollaron el proyecto de diversificación productiva mediante la incorporación del cultivo de cacao en las fincas de los productores de la cooperativa. La inversión del INDER es de 110 millones de colones y se realizó en dos etapas. En el 2020 requirió de 30 millones de colones y consistió en la entrega de plántulas de plátano y sus respectivos insumos agrícolas. En un año se convertirán en la sombra que requiere el cacao. En la segunda etapa, que se lleva a cabo en este 2021, se invirtieron 80 millones de colones para la compra de las plántulas injertadas de cacao. Los principales beneficios es obtener un material genético de calidad certificado por la Oficina Nacional de Semillas, en donde el productor tenga certeza de que su variedad le va a funcionar para evitar las malas experiencias que ha tenido en tiempos pasados como en los años 80. Yo entré en este proyecto de beneficio con INDER. Fui beneficiada con una hectárea de cacao con los colones Katia. Es un cacao que es conocido por ser fino y de aroma. Actualmente estoy diversificando una hectárea en mi parcela, donde estoy implementando, bueno, de momento tengo plátano como sombra, poro, vainilla, forestales y frutales. Entonces es una pequeña hectárea que es diversificada. Se trabajó de forma articulada con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Servicio Fitosanitario del Estado y la Oficina Nacional de Semillas, quienes aportaron asistencia técnica y seguimiento del proyecto. Los agricultores beneficiados son de comunidades como Banegas, Rillito, La Palma, Palo Seco, Puerto Escondido, Cañaza, El Bambú, para un total de 25 personas de forma directa y 57 personas de forma indirecta. El proyecto es ejecutado por la Oficina Territorial del INDER en OSA, mediante el programa Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria y se enmarca en el Plan Nacional de Cacao. De esta forma, la organización busca posicionarse como productora de cacao y brindarles a los asociados un nuevo canal de comercialización dinamizando la economía rural. Vimos la necesidad de diversificar, porque en el caso de nosotros, que tenemos palma, plátano, cacao y vainilla, estamos implementando. Cuando la palma tenga un precio bajo, lo complemento con el cacao, lo complemento con la vainilla, con el plátano, con lo que es. Como dicen, no poner todos los huevos en la misma canasta, porque si se me cayó, se me quebraron todos. Entonces, ahí nace la necesidad de diversificar la finca para poder tener entradas de diferentes actividades agrícolas. OSACOP, junto al INDER, apoya a los productores asociados a la cooperativa con los insumos necesarios, así como dar el seguimiento para asegurar el éxito de las plantaciones. Posteriormente, se encargará del acopio, la fermentación, secado y comercialización del producto, con el fin de garantizar la calidad del mismo y tener acceso a mejores mercados. A futuro, se valoran diversas opciones de procesamiento local y valor agregado, como una forma de incentivar el empleo en la zona. Además, con este proyecto, se estaría avanzando con una iniciativa que la cooperativa viene promocionando, denominado Agroforestería, ya que se estaría completando el cultivo de cacao asociado con árboles maderables, como una forma de utilizar más eficientemente la tierra, conservando el suelo e impactando positivamente el ambiente con la captura de carbono. Cabe indicar que esta iniciativa permitirá contar con un total de 25 hectáreas sembradas de cacao para el beneficio de 23 productores asociados a la cooperativa, de los cuales nueve son mujeres jefas de hogar. Este proyecto fue apoyado por el Consejo Territorial de Desarrollo, Península de Osa.